45 minutos pasan de las 8, seguimos en desayunos informales y se acerca la temporada turística, como les decíamos hoy más temprano, el gobierno sigue de cerca la situación económica en Argentina, de hecho se ha lanzado una batería para mitigar un poco el impacto de la situación de los argentinos y que puedan venir en esta temporada. Vamos a recibir a la Ministra de Turismo, Lidiane Quechichan, gracias por venir. Un gusto estar acá. Bienvenida. Igualmente. Buenos días, buenos días. Bien, bueno, ¿qué repercusiones tuvieron con estas medidas? ¿Cómo fueron tomadas? ¿Sentieron ya alguna sensación del lado de Argentina? Bueno, estamos en las puertas de ir a la Feria Internacional de Turismo en Palermo. ¿Vas el domingo? Yo voy el domingo, pero la feria empieza el sábado, es sábado y domingo para público en general y lunes y martes para operadores. Ahí vamos con unos 140 operadores uruguayos, con la mayoría de las intendencias y el lunes en la noche, ahí mismo en Palermo, vamos a hacer lanzamiento de la temporada donde vamos a formalizar estos anuncios, ahí va a haber mucha prensa argentina, obviamente muchos operadores argentinos, nos va a acompañar Rada y Julieta Venegas en un pequeño show. Bueno, nosotros creemos por algunas notas que hemos visto en la prensa argentina que fueron bien recibidas, porque en realidad los argentinos nos quieren como destino turístico, siempre nos han querido y creo que están esperando que nos ayudemos a hacerles un poquito más fácil. Repasemos las medidas. Mantenemos, extendimos la devolución del IVA a todas las compras turísticas, en los 22 puntos de IVA, alquiler de autos, IVA cero en hoteles, en la gastronomía y en la organización de eventos. Tax free, es decir, las compras que tú hagas a la salida, en 5 puntos de salida del Uruguay, te devuelven 18 puntos y medio de IVA, el IMESI, el retiro del IMESI en los combustibles a 20 kilómetros de la frontera, acordamos con el supermercadismo, ustedes se acuerdan que el año pasado, bueno, la famosa canasta que la hicimos un poco tarde, nosotros asumimos, hicimos cerdas autocríticas, este año empezamos temprano, hubo una muy buena respuesta al supermercadismo. Y se suman productos. Más productos, en vez de 200 son 300, con lo que tiene que contener una canasta turística, que no es una canasta básica común, y va a mantener los precios sin remarcar hasta abril del 2020. Yo creo que esas son medidas importantes, junto con eso... Son medidas que ya estaban, ¿no? O sea, que se extienden. Se extienden, y las nuevas yo te diría que tienen que ver con el trabajo que estamos haciendo con las tarjetas. Las tarjetas van a tener también una campaña de promoción de descuentos, algunas que tienen una muy buena cartera de clientes en la Argentina, no voy a nombrar las marcas, pero son tarjetas muy conocidas. Un trabajo que estamos haciendo con los shoppings también. También estamos trabajando con algunas tarjetas vinculadas al turismo interno y a los uruguayos para poder... Eso te iba a preguntar, porque muchos de los uruguayos decían, bueno, ¿y las medidas para el turismo interno? Bueno, los uruguayos tienen también nueve puntos de devolución de IVA, también en todos los consumos turísticos, pero estamos viendo de hacer alguna campaña específica con algún beneficio especial, todavía no lo puedo anunciar, pero seguramente... ¿Pero eso con alguna tarjeta? Con las tarjetas. Y tú, lo del IRPF también, eso sí. ¿Cómo? Lo del IRPF es una novedad. Lo del IRPF se ha transmitido mal, desde mi punto de vista. Porque todo el mundo anuncia que no van a pagar IRPF los alquileres del verano. No estamos suspendiendo el IRPF, porque eso lo deberíamos hacer por ley. Eso se va a pagar. Nosotros respondimos es a una larga demanda de las inmobiliarias de no ser ellas agentes de retención del IRPF. Porque decían que les complicaba. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con ese planteo de las inmobiliarias. Bueno, por suerte lo pudimos concretar. ¿Y quién va a ser el agente de retención? No, no va a haber agente de retención. Las personas van a tener que pagar, como el resto de los que alquilan sus propiedades, a la DGI. Y hay una noticia que yo creo que no es directamente para los turistas, sino más bien para nuestro empresariado. En general son todas pequeñas y medianas empresas las empresas del turismo. Que es que finalmente logramos un acuerdo con Airbnb. Ustedes saben que ese también es un planteo en el Uruguay y en el mundo. Las plataformas llegaron para quedarse. Nadie puede sensatamente decir vamos a bajar la plataforma. Y la Cámara de Turismo también lo tiene claro. Pero sí había cierta competencia desleal con nuestros empresarios que pagan todos los tributos. Con los que no pagan. Con los que no pagan. Y finalmente logramos un acuerdo. Ya lo habíamos logrado con Booking, que también es un gran operador. ¿Cuál es el acuerdo con Airbnb? El acuerdo es que van a empezar, es decir, van a pagar algo de lo del pasado. Es decir, porque ellos habían generado una deuda. Era una sorda de moratoria ahí. Moratoria no. Van a pagar seguramente con algún descuento lo que deben para atrás. Sí. Y van a empezar a tributar por lo que facturen en Uruguay. Porque ahí hay dos transacciones. Una que se hace en el exterior. La fuera y la que se hace acá. Y la que se hace acá. Van a pagar sobre los residentes. Sobre lo que facturan como no residentes, no se paga ni en el Uruguay ni en ninguna parte del mundo. ¿Y cómo sacan la cuenta de lo que se debe? No, eso es una transacción que ellos van a dar la información. Es toda informática. Es toda con tarjeta. Así que es fácil de saberlo para la DGI. Bien, pero además en Punta del Este dicen que van a bajar un poco los alquileres. Bueno, eso es lo que nos dicen las inmobiliarias y lo que nos ha dicho el director de turismo de Maldonado. Sí, hay toda una sensación en el empresariado de que es necesario mantener los precios del año pasado. Yo no sé si rebajar. Bueno, pero por la vía de los hechos es una suerte de rebaja. Sí, efectivamente. Bien, y bueno, igual que acá, porque es el mismo día, van a tener elecciones. Sí. Si responde a lo que les pasó en las PASO, sería en primera vuelta. Y hablando de sensaciones, ¿cuál es la sensación de lo que puede pasar entonces? No, es difícil pronosticar. Bueno, Mujica la traves dijo, en realidad con los dos gobiernos, ya sea con los Kirchner o con Macri, tuvimos problemas. No fue fácil. Bueno, con los Kirchner, sin duda, yo estoy hablando desde el punto de vista del turismo. Estoy hablando del Uruguay en general, sin ninguna duda. Cuatro años los puentes bloqueados, medidas disuasorias, recargo en las tarjetas, etcétera, etcétera. Ustedes saben, fuimos en ese momento muy críticos y lo seguimos siendo. Los problemas con los Kirchner fueron intencionales, en tal caso, los problemas con la gestión de Macri son porque la gestión ha hecho que la devaluación... Nuestras diferencias con el programa de Macri, sí, desde el punto de vista de la fuerza política que yo represento, hay una diferencia muy grande en cómo encarar la economía. Pero me refiero a las consecuencias sobre el turismo uruguayo, ¿no? Unas fueron intencionales, las otras son involuntarias. Este, son, bueno, involuntarias no porque son directamente, son una consecuencia directa de políticas aplicadas. No, 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 yo las veo involuntarias. Macri nos dijo, vamos a prohibirles de alguna manera que sea prohibitivo el turismo en Uruguay porque vamos a devaluar... No, no, por supuesto, no, por supuesto, al contrario. 70-80%. No, por supuesto. Los Kirchner sí, ponían medidas, ponían trancas, los puentes. Algunas de las medidas que nosotros habíamos criticado mucho, como el cepo al dólar, en su momento, el gobierno de Macri los levantó, lamentablemente, ahora nuevamente volvemos a caer en eso que es muy... En un cepito. Muy dañino para el turismo. Pero también es cierto que en otros temas, en el crucerismo, habíamos tenido muchos problemas por el precio del puerto de Buenos Aires, por lo tanto, los barcos que no vienen solo a Uruguay ni solo a Buenos Aires vienen a un circuito, se nos habían ido de la región, ahí mejoramos también. Es decir, en turismo, los ministros de turismo del Mercosur tenemos una relación muy estrecha porque todos estamos jugados a que nadie viene solo a Montevideo ni solo a Punta del Este. Ni siquiera solo a Río o Buenos Aires, que son grandes destinos. Vienen a un multidestino, como cuando yo digo voy a Europa y no me quedo en un solo lugar y necesitamos trabajar juntos. En ese sentido tenemos una relación muy buena. Después están las otras políticas, las macroeconómicas y las otras políticas que a veces impactan también. Dicho que hay un sector de los argentinos que son los que van a venir de cualquier manera, que seguramente muchos también son o los que vienen siempre o los que tienen casa o los que llegaron a quedarse directamente, se quedaron a vivir acá, que son los que festejaron cuando ganó Macri. ¿Pensás que eso puede trastocar en algo la decisión de ese sector? No, a lo largo de los años esas cosas, el amor por el turismo, por hacer vacaciones en Uruguay se ha mantenido siempre con distintos gobiernos. Mirá, cuando los puentes bloqueados hacían 800 kilómetros más, igual venían por carretera. No, creo que en ese sentido no. Es cierto que Uruguay tiene unas 200 mil camas de segunda residencia de los argentinos, especialmente en el este y ahora también porcentaje interesante en Colonia y eso siempre te fideliza. Si tú tenés tu segunda propiedad, es mucho más probable que vengas. En general son de un sector más alto, de ese que está un poquito más por encima del bien y del mal de los vaivenes económicos. Pero hablando, porque hablé con un argentino que vota a Macri y me decía, voy a esperar a ver cómo se da la cosa, si la alquilo o si voy yo. Bueno, sí, eso también puede pasar, pero no creo que sea general, será de cada persona en particular. ¿Se puede hacer alguna proyección de cuándo los turistas pueden llegar? Hasta ahora, hasta el mes de, estamos en octubre, hasta el mes de agosto, que es lo que tenemos cerrado, septiembre lo estamos cerrando en estas horas, teníamos 1.200.000 argentinos que habían llegado al Uruguay y más de 2.100.000, 2.200.000 en total de turistas. Nosotros pensamos que podemos llegar al 1.500.000, al 1.600.000, que es una cifra menor del mejor año que tuvo el turismo en el Uruguay, que tuvo 4.000.000 y 2.500.000 de argentinos. De cualquier manera, yo siempre digo, y no es para poner paños tibios, en cualquier país del mundo, un país de 3.300.000 habitantes que reciba más de 3.000.000 de turistas, son buenas cifras. El problema es que la infraestructura, la oferta creció y cuando la demanda baja, bueno, una parte de esa oferta sufre. Las expectativas con Argentina, supongo que deben ser muy complicadas, porque estaba revisando, en enero del 2018, esa temporada fue buena, vinieron muchos argentinos, fue una gran temporada. Y uno miraba la relación de tipo de cambio que ellos tenían y era 19 pesos argentinos contra un dólar. La siguiente, o sea, la de enero del 2019, esa ya no fue buena. Y ahí la relación era 36 pesos argentinos contra el dólar. Y esta es, anda en el entorno ya de los 70 pesos argentinos contra el dólar. Entonces, en realidad las medidas, algunas que se mantienen o algunas medidas nuevas, parecen ser irrelevantes ante un impacto tan grande de evaluatorio que tienen los argentinos. ¿Sabés lo que pasa, Juanchi? Que también la gente cuando decide en sus vacaciones, es incluso más que el precio del dólar. Primero, no es solo el dólar. Hay también los temas vinculados a la inflación que inciden. En un país que tiene 54 de inflación, Uruguay tiene un 8 o un 9. Tenemos devolución del IVA, hay tarjetas que además les hacen el 20 o el 30. Haciendo cuentas, algunos argentinos van a poder venir. Y te repito, vinieron igual a un millón 200 a pesar de esta situación. Por lo tanto, creo que el análisis no es solo del precio del dólar, aunque es importante. Sino que juegan también otros factores. La cercanía también juega. Porque también es cierto que para muchos estar a 20 minutos de avión, ante una situación de cierta incertidumbre, es mucho más fácil que irse a 10, 12 horas de avión. Sí, pero ahora, más allá de la situación económica que se está evaluando desde el gobierno, ¿cuánto juega también el medio ambiente y la situación de las xenobacterias? Porque eso también afecta. O sea, venirse para acá, más allá de lo que decías, esa fidelidad, lo que encuentran. Pero termina saliendo caro en un país que además está con una crisis económica. Y además no podés pisar lo que tenemos más parecido. No anunciemos eso porque nadie dice que va a volver a suceder. Nadie dice que va a volver a suceder. Pero pregunto, ¿cuánto importa y qué está haciendo el Ministerio? Si es por eso, no podrían pensar ni en el Caribe. Miami tuvo sargazo, en la costa mexicana, en Playa del Carmen. Es decir, los problemas ambientales son bien serios, hay que atenderlos. Vinculado a las xenobacterias, es cierto que el año pasado se dieron condiciones súper extraordinarias. 16 días de lluvia en enero, una temperatura del agua extraordinaria. Nada dice que vuelva a darse todas esas condiciones. Podría, porque está, las xenobacterias no es que las inventamos ahora, están hace 3 millones de años. Se está preocupando y ocupando de que otros hagan su... Yo le recomiendo a todo el mundo que pregunta qué estamos haciendo, que lean la interpelación a la Ministra de Vivienda y Medio Ambiente en el Parlamento, que hay horas de intervención sobre ese tema. Estamos trabajando con la dinama, pero qué te quiero decir. Hay algunos temas vinculados a la calidad del agua que tienen que ver exclusivamente con el Uruguay, el Santa Lucía, el Río Negro. Son problemas nuestros, el glifosato, la producción, lo que se vuelca en el mar. Los temas son los vecinos también. Acá son la región, indudablemente también lo que nos viene del Paraná también. Entonces es un tema que tenemos que analizar, los ministros de turismo lo tenemos sobre la mesa en todas las reuniones. Ahora yo lo plantee en la reunión que participé en San Petersburgo de la Organización Mundial del Turismo, porque la Organización Mundial del Turismo habla del cambio climático, del calentamiento global, y yo los aterricé a los problemas que estamos teniendo en el sur de América, que necesitamos ayuda. Sí, no, no, realmente reaccionaron. Lilian, tenemos que plantar soja, Lilian, tenemos que plantar cosas. En este momento no me hable... No, no, la Organización Mundial del Turismo no dice eso. No, me refiero a los ministros de Argentina, de Paraguay. No, los ministros de Argentina, la ministra de Paraguay y el ministro de Brasil, que es con el que hemos tenido un poquito más de dificultad, porque ha habido muchos cambios en Brasil en los últimos años, ha habido 7, 8 ministros de Turismo. Ahora, el lunes, vamos a reunirnos en la noche en la FIT con los ministros del Mercosur para mirar estos temas que nos preocupan. Ese y otros que nos preocupan, por ejemplo, el crucerismo, que yo te decía, que tiene mucho que ver con la región. Este año, en vez de los 160 barcos que tuvimos este año, vamos a tener 202. Es decir, hicimos las cosas bien, trabajamos bien como circuito del Atlántico Sur y crecimos. Y la vida nos demuestra que si coordinamos bien las políticas, los resultados son mejores. Otra cosa que cuestionan los ecologistas, ¿no? El crucerismo, como altamente contaminante. Bien, pero nos queda un poco tiempo. Una de política. Sí, eso, no. Una de política. Darío Pérez, ¿tiene lepra? Para nada. ¿Como dijo él? Para nada. ¿Parece que soy leproso? No, no, no. Es un frente amplista y está en el frente y podrá competir en el frente amplio. Pero Alianza Progresista no quería saber de nada con cualquier tipo de vínculo electoral que pudieran tener con Darío Pérez, está por la ya conocida... Bueno, a ver... No, disputa que tiene con Óscar de los Santos, ¿no? No, no es solamente eso. Reducirlo a los problemas en Maldonado, no, en absoluto. Yo creo que hay algunas conductas de Darío que trascienden los problemas que hay en Maldonado. Nosotros tenemos una concepción de nuestra disciplina partidaria en el medio de una coalición que es unidad en la diversidad, pero que tiene sus reglas para actuar con disciplina, que nosotros no compartimos de su accionar. El compañero es un frente amplista, está en el frente amplio, en el frente amplio podrá competir y después cada uno hace las alianzas técnicas que también tienen que ver con cierta mirada de qué frente amplio querés. No es el único rebelde del frente amplio y el único que ha sido sancionado por el frente por no querer votar, ¿no? No, 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 no es el único, pero es el con el que estaba planteado que el Frente Liber Sereña hiciera una alianza y nosotros no estuvimos de acuerdo y lo dijimos muy claramente. Bien, te vas a tener que tomar la licencia para hacer campaña. Sí, sí, sí. En medio de todo esto de la temporada. Ahora a la vuelta de la FIT, el 9, empiezo mi licencia hasta el 30 de octubre. Bien. Pronósticos, sos la que decís se llega al cuarto gobierno. Sí, sí, sí. ¿Fácil o difícil? No, fácil no, es indudable, los números lo están demostrando, pero venimos en un franco crecimiento, los que estamos haciendo campaña lo sentimos. El Frente creo que tiene también, le costó moverse y ahora que empezó a moverse empieza a generar muchas cosas. Hay un cambio del estado de ánimo que en una campaña electoral también es importante y además confío mucho en lo que hemos hecho, confío también en lo que estamos... Fuiste muy activa hablando de la confianza en redes durante el debate. Soy, sí, soy en general activa, sí. Bien, no, pero digo, hablando de lo que estabas diciendo, de lo que estaba justamente defendiendo Daniel Martínez. Sí, porque Daniel defendió ideas, ¿no? Y del otro lado no encontramos ninguna propuesta. Es decir, yo no sé qué va a ser en ninguno de los cuatro bloques de los que se habló, no tenemos mucha idea qué va a ser la oposición. Bueno, pero puede decir, lean mi programa. Sí, lo leímos y por eso me preocupa. Y creo que por eso también no lo comunican, porque es un programa complejo. ¿Cómo que no lo comunican si están haciendo una campaña ahora en radio y en televisión, donde invitan a leer el programa y ponen la página? Sí, perfecto, pero no... O sea, están gastando plata para comunicarlo, es todo lo contrario. No, no, todos podemos decir, lean nuestros programas, y tú como periodista sabes cuántos votantes leen los programas. Es decir, hay otra forma de comunicar en alguna frase, qué voy a hacer con la economía, qué voy a hacer... Y la vida también nos demuestra. Nosotros no estamos hablando en teoría, estamos hablando en la práctica. Sabemos que la oposición, hoy una oposición compleja, porque el que se proponga gobernar, va a tener que gobernar con un multipartidario bien complejo, ¿no? No va a ser fácil esa coalición. Le va a pasar lo mismo al frente, ¿no? No, el frente ha demostrado en la historia que es la coalición que mayores acuerdos ha logrado para gobernar. Eso mirá la historia parlamentaria. El frente tenga que ir a pedir los votos en el Senado, donde va a estar Manini, los colorados y los blancos, y el frente va a tener que negociar con Manini, con los colorados y con el frente. A Talvi le han dicho de todo. A Manini, lo dijo Manini ahora cuando salió del juzgado, le dijo, me han dicho nazi, me han dicho fascista, me han etiquetado... Entonces, parece también bastante complejo para el frente el día de mañana, cuando tenga que negociar en el Senado, que va a tener que negociar con los colorados, con los blancos o con Manini, una situación donde se llega rompiendo los puentes, ¿no? Porque... Primero, vamos a ver... No es cariñoso que tenga nazi, fascista. Vamos a ver si alguien tiene mayoría parlamentaria, o la mayoría la tenemos nosotros, porque mayorías siempre hay, o las tenemos nosotros o las tiene la oposición. Hay que construirlas. Y yo creo que no es justo decir que el frente no ha sabido dialogar. No, eso no, yo digo que la va a tener complicada, no que... Bueno, pero la vamos a tener complicada, pero no solo por nosotros. Es que todo la va a tener complicada. Muchas cosas que hemos planteado nos han dicho sistemáticamente que no. Sin embargo, nuestro candidato Daniel Martínez ha sabido en Montevideo negociar algunas cosas muy importantes, como el fondo capital, del que hoy estamos viendo este despliegue de obras en Montevideo, y se pudo lograr con votos de la oposición. Bien, estamos pasados de tiempo, pero te quería preguntar, no, Daniel sabe negociar, y fue un parte de lo que habló también de llegar a acuerdos. La vicepresidenta, la candidata, la vicepresidenta, ¿también sabe negociar? Sí, sí, la conozco de toda la vida, sin ninguna duda. ¿Por qué no las escondieron a la prensa? Indudablemente. No la dejaron hablar más. No la conocían porque es mujer, porque una persona que hacía 30 años... Pero después la quisimos conocer y no da notas. Bueno, está en todos lados, si se quieren acercar a toda la campaña que está haciendo, sabe negociar, es una mujer absolutamente comprometida, y creo que quedó encorsetada en una frase que no fue feliz, que no compartimos. ¿La de oligarquía? Sí, no la compartimos. Bueno, pero ese es el mejor ejemplo. No fue feliz. Va a ser la presidenta del Senado, si sale vice, y Manini va a estar en ese Senado, al que llamó nazi. Entonces digo, hay que ver cómo uno puede negociar ahí. Pero Graciela Villar fue la presidenta de la Junta Departamental y fue un factor fundamental para todos los acuerdos que en Montevideo se lograron con la concertación, con los blancos y con los colorados. Pero seguro no le dijo nazi a ninguno de ellos con los que lo lograron. Bueno, y a nosotros nos han dicho cosas peores, y es por eso no tendríamos ni que abrirle la puerta a alguno. Pero tú sabés que en política el diálogo tiene que ser permanente y tiene que ser un objetivo, y el Frente lo ha tenido y lo va a mantener. Lilian Kitecha, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.